Bienvenidos, este es mi hogar y mi lugar de trabajo, pueden pasar para que les muestre lo que yo hago y lo que me gusta hacer. Yo me gradué de publicidad de La Bolivariana, encontré pues en una agencia como diseñador, la verdad no me gustó los métodos de la agencia, pues lo veía muy plano, todo el mundo hacía lo mismo. Y me fui yendo y me empecé a gomosear, me fui metiendo en blogs, en tutoriales, a buscar digamos nuevos tipos de animación y me empezó a ir muy bien. Y de una agencia grande, John Goldboxx me llamaron, trabajé dos años creando presentaciones audiovisuales. Llevo cuatro meses fuera de una agencia, empiezo a labrar un nombre como elefante, no como Alejandro Montoya, sino como elefante. Mi fuerte es la infografía y la animación tipográfica. Motion Graphic para mí es, digamos, darle vida a elementos inertes, pues, que son fotografías, separaciones de fotos para crear un ambiente muy agradable. La gran virtud de la infografía es convertir textos gigantescos, textos pesados, en un elemento gráfico agradable a la hora de leer, a la hora de observar, incluso, pues, a la hora de coleccionar, porque yo a veces colecciono tan bien. Los elementos vectoriales son, digamos, estos íconos que representan, digamos, una idea muy grande, pero con un pequeño ícono se soluciona todo un contexto. Esto son totalmente vectores de animación tipográfica. Ya la animación, ya con video y animaciones, pues, ya que utilizo tracking e imágenes más avanzadas. Mira, por ejemplo, esto es Motion Tracking, pues, que son en cámara aérea. Utilización de elementos tipográficos con elementos 3D. Estoy haciendo una animación de un perro, ¿cierto? Pues, rayo lo que sea. Pero esto, más que todo, es un storyboard. Yo siempre me uso un storyboard para generar mis ideas. Primordialmente trabajo After Effects y Cinema 4D, que es una herramienta de gráficos en 3D. Yo lo realicé en Cinema 4D y todo, y cada parte tiene movimiento. Juntas de gobierno para unos historiadores. No sabían cómo resolverle qué era una junta. Entonces yo por medio de gráficos sencillos, tipografía sencilla y sin medio de locución. Mira, o los amigos decían, no, pues, ¿cómo hiciste eso en un día? Es lo mejor. Porque el dinero vale, pero, pues, la gratificación de lo que vos haces es lo más importante. Esa es tu profesión. Gracias. 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 Gracias.